En este vídeo yo voy a hablar señores ¿Por qué no triunfas en YouTube? Este es un vídeo que yo estoy haciendo un remake Puede tener varios títulos, yo no sé cómo le vaya a poner ¿Por qué no eres exitoso? No sé Es básicamente un vídeo remake Ya que este vídeo yo lo hice hace un par de meses Pero nunca lo subí al canal Yo hago muchos vídeos así Que no me gusta como quedaron Y simplemente Pues yo decido no subirlo O hago un remake o qué sé yo Y nunca lo subo Pero en este vídeo yo creo que ahora va a quedar bien ¿Sabes qué? Esto es orgánico, esto es en vivo Aquí no hay un guión Esto es aquí, vamos a la para, Freestyle ¿Por qué no triunfas en YouTube? La respuesta a continuación Ustedes saben señores que en este mundillo De las redes sociales YouTube es una plataforma muy codiciada Una plataforma que Que todo el mundo quiere tener YouTube Todos quieren tener un canal de YouTube Bueno, no todos Pero una gran mayoría Actualmente Y eso yo lo dije en ese vídeo que nunca subí Y lo repito Que para ustedes es una información nueva Estamos viviendo una época Donde todo el mundo se une a una red social por moda Carlos, ¿Cómo así? Whatsapp, papá Es lo que está de moda Todo el mundo tiene Whatsapp Tú tienes que tener Whatsapp Me creo un Whatsapp No, no, no Que la nueva moda ahora es Telegram Rip es Whatsapp Hay que crear Telegram Porque en Telegram Es lo mejor del mundo Vámonos para Telegram No, papá Lo último es Snapchat Lo mejor es filtro Mira cómo me tienen Me envían por DM Las mujeres más buenas están en Snapchat Vámonos para Snapchat No, loco Ya no es Snapchat Ahora es Instagram Vámonos para Instagram Y estamos en un mundo Que tenemos una red social en todos lados Tenemos Twitter Tenemos Facebook Whatsapp Y muchas de esas no las usamos Pero como estaba de moda En un cierto tiempo Nos unimos Llegó TikTok TikTok está de moda Vámonos para TikTok A bailar frente del baño Perdón A bailar frente del espejo del baño Hay que estar en todos lados Pero llega un enemigo oculto ¿Qué es YouTube? Tengo Instagram Tengo Whatsapp Tengo TikTok Dame un canal de YouTube ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no eres exitoso en YouTube? La gente se une por moda Y por dinero Ay, Carlos Dije que tú no empezaste YouTube por dinero Yo empecé YouTube en 2017 Yo tengo un video súper viejo en el canal Súper viejo A mí me da tan nostalgia ver ese video Está ahí Está ahí ¿Cómo fue mis inicios en YouTube? Ese video tiene como tres años subido Y ahí yo expliqué Cómo fue que yo empecé Yo no empecé por dinero Que se ganaba dinero en YouTube ¿Qué sé yo? Ya de cuatro años Que yo llevo en YouTube Aproximadamente En YouTube Yo llevo casi dos años Generando ingresos mensuales Todos los meses Me entra mi cheque Gracias a Dios Gracias a mi trabajo Y claro está Gracias a la audiencia Que ha confiado En este En este proyecto Pero yo no inicié por dinero Lógicamente Ya hoy en día Eso de iniciar YouTube Por amor al arte La gente no tiene sentimiento La gente está Dentro de YouTube Dinero Pero ¿Qué pasa? Las políticas de YouTube Te dan en la madre Y cuando vienen Con los mil suscriptores Y las cuatro mil horas De reproducción De lo mismo que en TikTok Yo he visto gente en TikTok Señores Con 100 200 300 suscriptores Seguidores Y videos Con mil Dos mil Y tres mil Reproducciones En TikTok En YouTube Lamentablemente Eso no se da Eso no se da Yo tengo 20 mil suscriptores 21 22 No sé Y yo subo video Y fácilmente un video coge Son ciento y pico Doscientas visitas Yo sigo canales Con 30 mil suscriptores 40 mil suscriptores 50 mil suscriptores 100 mil suscriptores Que suben un video Y pasan 24 48 horas Y el video no pasa De mil views Y tienen 30 mil 40 mil 50 mil 100 mil suscriptores Que es otro tema Que yo no he hecho Un video en el canal Y tengo Hace mucho tiempo Lo tengo en mente Y el título podría ser Mientras más suscriptores Más visitas Eso es un mito en YouTube Tengo muchos suscriptores Eso quiere decir Que voy a tener más visitas Mentira del diablo Tú con 50 mil suscriptores Fácilmente un canal Con 10 mil Tiene el doble El triple Cinco veces más visitas Que tú Yo soy un canal Que tiene ¿Cuántos suscriptores? Como 20 mil suscriptores Y nada más Tiene 5 videos Y entre Y cada video Son 5 Cada video tiene 20 mil y pico de visita Te queda el diablo 20 mil suscriptores Y nada más 5 videos Y cada video Más de 20 mil Sí ¿Por qué? Porque es una tipa Las mujeres también En este mundo de YouTube Si tú eres mujer Y me estás viendo Tienes más chance De crecer que un hombre En fin La gente llega a YouTube Con eso de la moda Yo tengo Instagram Tengo Whatsapp Tengo Telegram Tengo Tik Tok En Tik Tok Subí un disparate No voy a decir un disparate No Porque no voy a A despreciar El trabajo del otro Claro que no Pero subí un videíto sencillo ¿Qué sé yo? ¡Bum! 300 reproducciones 400 Ah no Pero va a salir Como el meme de Nemo De la tortuga Mi momento ha llegado Vámonos para YouTube Y no es así Entonces ¿Por qué no creces en YouTube? Por eso Te unes a la red social Bueno no es una red social Es una plataforma Porque está de moda Otra cosa Constancia Yo sigo señores Canales de YouTube Que yo descubro en Instagram Y no sé qué No voy a dar mucho dato Porque después los tígeres Le llegan al qué lo que Con qué lo que Yo entro a perfiles de Instagram Y dicen ¡Youtuber! Ok Vamos a entrar al canal Cuando tuve el canal El canal Fue a ser creado Dos años Tres años Y en tres años Quince videos Y el último video Hace dos meses Carlos Tú estás equivocado Sí Porque yo sé Que yo tengo haters Estás equivocado No es una cuestión De calidad Es cantidad De cantidad No es una cuestión De cantidad Es calidad Porque mira el ejemplo Que tú diste Veinte mil suscriptores Cinco videos Y cada video Con más de veinte mil views Sí pero Quítame ese ejemplo Entro al Instagram ¡Youtuber! Ok Vamos a entrar al canal Hace dos meses El último video Tiene tres años Y en tres años Tiene veinte videos ¿Cómo así loco? Tú no eres youtuber Tú eres un subvideos Y perdón ¿Me puedes dar un turno? Dame un turno Escucha Escucha Usted es un subvideos Carlos ¿Y para ti ¿Quién es youtuber? Modestia aparte Recuerden que Personaje Porque la gente Se quilla con uno Yo soy youtuber Yo soy un youtuber ¿Qué youtuber? Ni youtuber Tú no has llegado Ni a cien mil suscriptores La gente está equivocada La gente cree Que en youtube La fama Tú llegas a cien mil suscriptores Y tú en una plaquita Allá atrás Que cualquier golpe En la pared Se cae y se rompe La gente está equivocada Si nosotros No vamos a otros aspectos Del entretenimiento Como la música El cine No es el actor Que ha ganado Veinte mil Oscar Eddie que es mejor Que uno Que no ha ganado nada No necesariamente Es así Entonces Yo un ejemplo Si soy un youtuber Tú me pides Carlos dame tu canal Ahí está Cuatro años Mil cuatrocientos videos Carlos No es cantidad Es calidad Está bien Ok Tenemos la calidad Pero coño Yo te enseño el canal Y ya Y hay un currículum De puta madre Que no tengo cien mil suscriptores Que no tengo la plaquita atrás Carlos está menopreciando la plaquita Tú la quieres No digas que no Si la quiero Pero eso no es una prioridad No tengo la plaquita Está bien No tengo los cien mil suscriptores Ok Pero ya hay un Ya hay un trabajo Hay video de calidad Hay video que ni siquiera Canales élite Han tenido la oportunidad de hacer Y uno lo tiene ¿Me entiendes? Y no es que uno es menos por eso La gente está equivocada La gente cree que el youtuber exitoso El que tiene cien mil Un millón Diez millones Que por video coge doscientos mil visitas Sí Pero no necesariamente El éxito El éxito es muy relativo Hay que cogerlo con pinza Que tú le llamas éxito Pero en fin La constancia La constancia Una de las razones por las cuales Las personas no crecen en youtube Yo sigo muchos canales señores Y me han llegado suscriptores A lo largo de los años por instagram Bro me crea un canal Apóyame No sé cuánto Mira este nuevo proyecto Bebé Cómo te apoyo Si ya el canal tiene seis meses Y en seis meses Ha subido dos videos Yo cuando empecé Cuando yo empecé A los seis meses Yo tenía cuarenta o cincuenta videos Que ya yo podía decir Yo soy un youtuber pequeño Porque ya hay cincuenta Sesenta videos Que tú puedes ver Cómo yo me he desenvuelto Desde el video uno Hasta el video número sesenta Entonces No sé si me captan En instagram Dije ¿Youtuber? ¿Qué youtuber? Bebé Usted es un sube video Hubo uno una vez Que me escribió Un muchacho Dominicano No voy a decir el nombre La gente no lo conoce tampoco Bro mira No sé qué Soy un youtuber Mi sueño es ser youtuber No sé cuánto Apóyame Compárteme Cuando entró al canal El canal tenía No sé No sé Como cuatro o cinco videos Y el último video tenía No sé cuántos meses De haberse subido No sé Después pasó un tiempo Siete Bueno Eso fue ahora en 2020 Ha pasado casi un año Y el panita ha subido al canal No sé Yo no lo sigo No lo sigo Pero He visto como Tres o cuatro videos En un año En un año Yo he subido Como cuatrocientos Quinientos videos Carlos Pero tú no te puedes comparar Dios mío Llévalo al paso No todo el mundo Tiene la misma velocidad tuya Sí Pero está bien No tiene que tener la velocidad mía Pero en un año Coño Un canal pequeño Es para por lo menos Yo haber visto ahí Algunos cuarenta o cincuenta videos En un año ¿Es válido? Cuarenta o cincuenta videos Vamos a ponerle menos Veinte videos O treinta en un año Es más aceptable Por lo menos mensual Tres videos Que ya uno sabe Que el tipo No es decir Que mi sueño Que mi sueño es ser youtubers Sí Y un video al año No Entonces por eso la gente No crece en YouTube No hay constancia Se unen Buscando dinero rápido YouTube no es una plataforma Para buscar dinero rápido Al menos que usted tenga Una idea De negocio en YouTube Una idea de video Coño Que eso va a explotar Que usted Va a ser un capricornio TV Pero no 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 YouTube no es para buscar dinero rápido YouTube no es TikTok Quitándole O sea Respetando a los tiktokers Porque hoy en día Tú te haces más viral en TikTok En viral En TikTok Tú subes cualquier vainilla Y te hace viral Y de una vez entrevistas Y promociones O sea En YouTube Atento a Chelsea Se crece más rápido Que en YouTube En TikTok O sea En TikTok se crece más rápido Que en YouTube Rápido Rápido Señores Rápido Yo tengo cuatro años Ya ando la yuca En TikTok En YouTube Si yo hubiese estado en TikTok Ya yo estuviese viviendo En Los Ángeles Retirado ya Con un ventre en la puerta Pues es así Constancia Nos dedican tiempo Nos dedican tiempo Y que otra razón Se me llega a la mente Me llega a la mente ahora mismo Por qué la gente No es exitosa En YouTube Yo creo que básicamente Es eso No sé Ustedes pueden escribir En los comentarios Qué les llega a la mente Pero a mí Es eso lo que me llega Constancia Ven YouTube Como una red social más Tengo Telegram Tengo Facebook Tengo Twitter Tengo que tengo un canal de YouTube No bebé No Eso no es así Otra posible Causa De no tener éxito en YouTube No me llega en verdad Que es el contenido Que bla 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 No Cada quien hace su contenido Cada quien sabe Cómo lleva su caballo En la carrera Básicamente es eso Así que Si tú quieres ser YouTuber Quieres ser un YouTuber Exitoso Papi Échale ganas Dale constancia La constancia en YouTube Señores Lo más importante Y la disciplina Constancia No estoy hablando De subir 7 videos al día No estoy hablando De subir 15 videos a la semana No Pero darle entender a la audiencia De que tú no eres un relajo ¿Me entiendes? De que Entro a lista Grande Que es YouTuber Hace 3 meses el último video Que es YouTube Usted no sube videos Papá Sin ofender Recuerden que esto es un personaje La gente se quilla con uno Y cree que de verdad Pero constancia Disciplina ¿Tú sabes qué hora es Cuando yo estoy grabando este video? Son las 9 y pico de la noche 9 y pico de la noche Yo estoy grabando un video Por eso es que se escuchan los grillos No sé si se escuchan los grillos Aquí en el micrófono Se escuchan los grillos Esta hora ya Constancia Disciplina Dedicación Y como los caballos Ustedes se ponen dos vainas Aquí a los lados Y se fijan Se centren su meta Y ya Y usted va a ver Que lo va a lograr Pero no vea YouTube Como una plataforma Ni para crecer rápido Ni como una plataforma Como TikTok Yo sigo gente en TikTok Que suben TikTok Y cada TikTok Le coge 700 800 1000 reproducciones Ay Vámonos para YouTube Nos ha batido Le va a ir Porque no es lo mismo No es el mismo algoritmo No es el mismo público No es lo mismo En TikTok Tú te hace viral Con un video de 15 segundos En YouTube Hay que guayar la yuca Papá Entonces En YouTube pasa una vaina Me acordé Yo terminé de grabar el video Pero me acordé de una vaina En YouTube pasa algo Que la gente que quiere empezar Oh si un videito De 10 minutos Pero cuando empiezan a hacer videitos De 10 minutos Y ven la pela que se agarra Yo cuando empecé YouTube Me acordé de esto cuando terminé Me dio pila de risa Uno de los primeros videos Que yo subí al canal Se llama ¿Cuál es el mejor tiempo? O la mejor hora Para publicar una foto en Instagram Ese fue un video que yo hice A Diken Chercha Un video de risa No sé qué No vean ese video señores O sea Si ven ese video Dios mío Van a decir Carlos Van a decir Carlos Pero ¿Y qué es esto? Psicología inversa Para que vaya a ver el video Suscríbete Y deja tu like Oye Y ese video Dura como 10 minutos No sé 15 minutos Y yo duré señores Una tarde entera Te estoy hablando De 12 del mediodía 6 de la tarde En ese tiempo Yo empecé a editar En Sony Vega Ahora yo edito en Filmora Que Sony Vega Es más caliente Que Filmora Porque Filmora Es para muchachos Pero ahí yo edito rápido Edito heavy Y yo empecé Sony Vega Y yo duré como 6-7 horas Editando un video de 15 minutos Y la gente no se cree esa vaina La gente no se cree eso Yo tengo vlogs en el canal Por ejemplo El vlog Yo no me acuerdo Qué número era El de Le agarro las bolas Al toro de De Wall Street En Nueva York Lo voy a dejar por aquí Ese vlog Ese vlog Yo duré Grabándolo Desde las 7-8 de la mañana Hasta las 5-6 de la tarde Más de 12 horas Para grabar un vlog De 15 minutos Coño Carlos Pero Explícame esa vaina ¿Cómo que un vlog De 15 minutos Tú duraste 13 horas en la calle? Si ustedes ven ese vlog Yo hice una travesía De aproximadamente 6 o 7 kilómetros Caminando Para subir Un mísero Video De 15 minutos 13 horas en la calle Cogiendo frío Con 3 abrigos Dolor de cabeza Hambre Los pies hinchados Carlos ¿Y tú esa vaina Para hacer un video De 15 minutos? Si La gente no sabe eso Entonces tú ven TikTok 15 segundos 19 mil reproducciones Y creen que esa fórmula Aplique en YouTube Yo una vez Hice una colaboración Con un canal No voy a decir el nombre El video dura Como 10-11 minutos Y En su canal Y nosotros Duramos grabando Desde las 3 de la tarde Escuchen Escucha 3 de la tarde 2 de la tarde Empezamos a grabar Porque la logística Se hizo día antes 3 de la tarde 2 de la tarde Hasta las 5 de la mañana Carlos Repíteme eso Un video de 10 minutos Desde las 3 de la tarde Hasta las 5 de la mañana Estamos hablando de 15 horas 16 horas de grabación Para un video de 10 minutos Yo creo que ni a 10 minutos Llegaba No sé 9 minutos 10-11 Y creen Que porque en Instagram Un reel Un reel Déjame ver Que me sale Ahora quiere que me ponga Ropa Valenciaga Gucci Prada 700 mil visitas Hasta Vaina Lo reporteó ¿Cómo que se llama? Eva Luna Camilo Lo reporteó Mi momento ha llegado Vámonos para YouTube Un canal de YouTube Blogger No Eso no funciona así En YouTube Hay que guayar La yuca Tuve en mi canal Uy El iPad Pro Airpods Pro Galaxy Note 20 Ultra Z Fold 2 Pero la gente No sabe El background Para uno conseguir Esa vaina Y la gente Nada más ve Fortnite Versus Z Fold 2 Uy Pero la gente No sabe La lucha Que uno cogió Para conseguir Un teléfono De 2 mil dólares Que te lo presten Bueno en mi caso No porque ya Uno tiene su cuñita Con Samsung Pero un ejemplo iPad Que si audífonos Que si JBL La gente cree Que eso me llega Ven toma Y la gente No sabe La yuca Que uno tiene Que guayar Entonces Por eso Que la gente No Mucha gente No triunfa En YouTube Lo ven como un relajo Una red social Más Donde yo tengo Que estar Donde mi nombre Tiene que estar Y tu entra Instagram Youtuber Y el último video Subido Hace 6 meses Eso Es así Nada Eso ha sido todo Por este video Comenten en los comentarios Que ustedes opinan De este tema Porque no triunfan En YouTube Porque Check it out Y hasta la próxima Bye bye